Número Me voy a enseñar como están los juegos de pantalla Para el viertero La puta, así es el bloqueo Es grisa fresca que mando a mi cuerpo Vamos a ley log y a tapón Y vean la emoción es para el bloqueo Yo les dije primero Puedes estar abajo del bajo aquí En el sitio que conoces, le das click Y verán los juegos que pueden cambiar Tocar con mis manos tu pierda la voz Despierta mis ganas por volver loca Por ejemplo, vamos a ver aquí A cambiar digamos Por actualización del show ¿Ven? El camino de mi casa Yo quiero el delito Vamos a ver si lo vamos a ver Bueno, ya que tenéis el mirador Para que se acuerdan Hermosa experiencia Ese amigado Y verán los resultados Yo no los bloqueo Porque si no se acaso Que aparecen los juegos Bueno, hasta la próxima Chao amigos de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!